El presidente de la Junta de Administración y Gobierno del Congreso Local, Ramón Méndez Lanz, señaló además que por el momento no se prevén reformas para despenalizar el aborto, mientras que el coordinador parlamentario del PAN se pronunció de plano en contra de modificaciones para permitir la interrupción del embarazo. En temas del aborto, hay causales bajo el cual se puede permitir, que son causales que tienen que ver con la violación, una demanda que la víctima haga producto de una violación y también cuando pone en peligro la vida de la madre. No estamos procurando buscar otras causales, porque nos parece, con el análisis que hemos hecho con los diputados, que está bastante bien como está establecida hoy la ley en Campeche. Estamos totalmente a favor de la vida, hemos inclusive ya presentado una iniciativa de ley para proteger la vida desde la concepción, y bueno, vamos a seguir luchando con todo para que se haga valer el derecho de los que no se pueden defender, que son los no natos. Estamos totalmente a favor de la vida y en contra de la muerte.